Muy buenas a todos por YouTube y hoy vamos a ver un nuevo video de Hyrule Warriors, la era del cataclismo, estamos a punto de iniciar la segunda misión, vamos a ir al desfiladero del heraldo, vamos a avanzar hacia el laboratorio con un Link de nivel 5 y una Impa de nivel 2, equiparar más, vale, y marchar. Vamos allá, ya que el rey Rohan nos ha concedido que estudiara el guardián. Zelda, queriendo saber más sobre el misterioso guardián y acompañada de Impa y Link, que sería su guardaespaldas, emprendió el viaje hacia el laboratorio donde Prunia y los demás aguardaban, sin embargo. Los cosas que aquí serán recaudas serán útiles no como otras que se avestinan, los buenos peores no deben dejar de aprender jamás. El Real Laboratorio de la Tecnología Ancestral, una institución dedicada al estudio de los rígios ancestrales muy sociálicas e investigarles el descanso para intentar detener a Ganon. Temprano resulta eficaz contra las vestidas enemigas en hielo que sea, que eres capaz de detener la carga. Está el guardián haciendo su ruido, saltado. Me pregunto por qué me estará siguiendo tan obstinadamente. ¿Qué eres, pequeñín? No hay manera. Será mejor que lo llevemos al laboratorio para que Rodber lo analice. De acuerdo, Alteza. Te voy a guardar. Está activando a Rodber. Y ahora nos atacan monstruos también. ¿Qué? ¿Es posible que el guardia nos persiga? Debemos abandonar a nuestro guardia a los pavos Pisa. No, es posible que lo haga. No. 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 de la izquierda, que lo guarden bien para allí, vamos, vamos, creo que si acabo la activaste. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Uff, me voy a caer ahí a la de esto. Vamos. Vamos, vamos. Guay. Vamos. 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 Se activa otro. Vamos. 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 ¡Gracias! ¿Qué vamos a pasar por ahí? Me salí de aquí Sí se puede subir ¡Gracias! 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 ¡Ah, me hablo encontrado! ¿Está cerrado, tío? No. Me he liado un poco, ¿no? Yo había un cofre ahí, yo no sé, ¿verdad? ¿Es esto que me dicen que active? Bueno, si es de colación, ¿no? Ahora, al alquil huir de este, ¿no? En peligro. Vale, ya me he pegado aquí, ¿no? Buena puntuación, me he sacado. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. ¡Hm! 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 ¡Ah! 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 ¡Fue! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué mueble está atacando? ¡Qué mueble! ¡Oh! ¡Otra gafelada! ¡Alteja a Link! ¡Alteja a la princesa! ¡Gab одним dos prendas en David! ¡Hey! ¡Hmm! ¡Hun! ¡No! Querma الح aliéndo a orders a la SAPI ¡MUGAN! ¿Y cómo llego a ella? Ya me están liando otra vez, tío Vale No, 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 no No, 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 no Vamos a activar el cuartión No, 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 no No, 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 no Ahí está el guardián. ¿Me he quedado al otro lado? Ya tengo que llevarlo ahí. ¿Tienes que llevarlo en este caso? No, no, no. ¿Todo esto? ¿Todo esto? ¿Todo esto? ¿Todo esto? ¿Todo lo que tiene? ¿Todo esto? ¿Todo esto? ¿Todo esto? ven ahora sí ahora no, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Ah, много! ¡Ya se puede hacer las recetas! Me parece Una cosa que os pido. que soy un modelo de guardián nunca he visto hasta el momento! ¡F́! Los dispositivos que amplifican el poder de las reliquias ancestrales, como la Piedra Sheikah, son solo una parte de esta tecnología. Entiendo. Por eso hemos podido usar la Piedra Sheikah. Además, en su interior se esconde algo. Una información valiosa de nuestro interés. ¡Hola! ¡Chupichuli! He rescatado algunas imágenes de la memoria del guardián. ¿Ese es? Sí, no hay duda. Es el castillo de Hyrule, justo después del regreso de Ganon. Hemos podido extraer información de su memoria, pero una gran parte está dañada. Aunque, si seguimos analizándolo, quizá descubramos más cosas. Así que, es el aspecto del castillo, tras el regreso de Ganon. Si esto pasara, ya nadie podrá salvar el reino. No bastarían todas las medidas tomadas hasta ahora. Conseguir confinar el cataclismo. Ese es mi cometido. Para neutralizar a Ganon, era esencial hacerse con la espada destructora del mal. Despertar el poder que dormía en la princesa de Hyrule. Y controlar las cuatro bestias divinas que se habían desenterrado en distintas regiones. Mas el bosque Kolok, donde duerme la espada destructora del mal, se encontraba bajo el dominio de los monstruos. Y el poder de Zelda aún no daba signos de haberse despertado. El rey Roam, inquieto por el destino del reino, envió urgentemente a Zelda con la misión de encontrar a los únicos capaces de pilotar las bestias divinas. Junto a Ling, nombrado caballero guardián por sus propios méritos, partió en busca de los cuatro elegidos. ¿Pretendes deambular por el reino con esa misteriosa reliquia siguiéndote? Así es. Tras consultarlo con Prunia y Rodber, creemos que sería adecuado porque... Lo diré solo una vez. El deber manda. Prométeme que no descuidarás tu obligación. Lo harás, ¿verdad? Sé muy bien cuál es mi papel, padre. Y cumpliré con mi deber, lo juro. La princesa de Zlirule, Zelda. Princesa del reino de Hyrule, que ocurre... Por cuyas venas corre la sangre de una diosa herencia de sus antepasados e investiga las reliquias ancestrales desperdigadas por el mundo desde que perdió a su madre. Sigue un duro distraeramiento espiritual que despertará su poder interior. Ya no salen los cuatro puntos donde están las cuatro criaturas. Muchas más cosas. Retos. La disrupción creada por el guardián procedente del futuro ha abierto un portal a un campo de batalla en otro mundo. Aprovecho para tomar parte en mis frentes compadres. Jajaja, esa muñequilla ahí. Daruk, el campeón Goro. Y el recomendado 5. 5. Un segundo, 6. 5. Y 6. Bueno, iremos primero a Daruk, yo creo. En el siguiente capítulo. Espero que os haya gustado este, ya sabéis de darle like y suscribiros al canal para más. Y os espero en el próximo. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!